Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y un cuento palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a todas y estás con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Yeah Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te pueda tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate 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 Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me la pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Me va a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote del lejos Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Rau 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 Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Rau Albert Tiny Dice Ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perdida, perdida ya Ey Tres 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 Gracias.